Para el bueno materiales, señor esposa, para el bueno Lloro porque tengo sentimiento, una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma, porque no está, porque no está Y no me importa confesar mi pena, y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste, y yo lo estoy, y yo lo estoy Cuando volverás, porque tardarás, mira que chiquillo estoy Siempre me parás, no me olvidarás, eso es lo que espero Cuando volverás, porque tardarás Mira que chiquillo estoy Siempre me parás, no me olvidarás, eso es lo que espero yo Arriba la mujer, arriba la mujer, arriba la mujer Y la señorita, la chingona Claro que sí Comerito, se llama Flor Sin Retorno, ya para Edgar, para Pame, para la güera Y toda mi banda que viene ahí de la cerrada de la Zaragoza Para Lupe y Corriente, muévete Lupe Ella dice ¡Golpe! 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 Siempre una flor sin interés Yo la semé para creciera por mal Cuando decías que la deje de reja Al volver y a esta base que ya no quiso retoñar Al volver y a esta base que ya no quiso retoñar Yo la regaba por la boca en el cielo Y la regaba por la bella en mis ojos Y me dijeron que no quiera ser tan sol Porque a la retoñar tiene muerto el corazón Al volver y a esta base que ya no quiso retoñar Tiene muerto el corazón Al volver y a esta base que ya no quiso retoñar Y me dijeron que no quiera ser tan sol Y me dijeron que no quiera ser tan sol Porque a la retoñar tiene muerto el corazón Y me dijeron que no quiera ser tan sol Y me dijeron que no quiera ser tan sol Sergio Sabino y su grupo T, 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 T Show, show, show Para los amigos de la negra y saber cómo danza Y esos son los chiquitines Allá con el primazo Carlin y Cidane, ¿cómo vas a...? ¡Oh! 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 ¡Oh!